¡Hola! Aquí ya vemos cómo queda el resultado final del pintado de los cuatro spindle Rope Drones. Si queréis saber más detalle cómo se han pintado he hecho un vídeo tutorial donde explico el pintado y la verdad es que he ido por un pintado sencillo, rápido y que se vea bien. Está hecho usando contras y después iluminaciones, pero la intención era hacer un pintado eficiente y que quedará bonito sobre la mesa. Yo creo que se ha logrado y lleva con este tono gris blanquecino y después simplemente los visores en un color rojo. Como he dicho, los detalles completamente explicados en el vídeo tutorial y aquí simplemente quería enseñar, compartir con vosotros cómo se ve el resultado final de haber pintado los cuatro spindle Rope. Así que ya tengo otra unidad lista para poderla jugar en Blackstone Fortress. Esto es todo lo que quería compartir con vosotros en este vídeo. Espero que os guste, dadle un like si os ha gustado y como siempre muchas gracias por vuestra visita y ahora disfrutad de las fotos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video Gracias por ver el video